Muy buenas Geray, que pasa? Que pasa? Hoy estamos en el taller de Álvaro y vamos a aprender a como desmontar el salpiquedero del Mercedes 300S recordad que estamos en indasher.com como siempre y si necesitáis algún tutorial de como quitar algo, como arreglar algo nos lo escribís por comentarios y nosotros hacemos un vídeo explicándolo Que coche es ese? Este es Mercedes Classic con Mercedes 300S y no hace falta hacer este vídeo para nuestra clienta Estefanía que la ha llegado con el cable del volante con el cable del volante del salpicadero que llega al volante la ha llegado metido en el mismo salpicadero y vamos a aprender a como se llega dentro del salpicadero para poder sacar ese volante vale, para que suene la música hay que conectar el cable del volante y el del salpicadero lo primero que una vez que ya lo tenemos montado vale, que esto yo lo explico para que veamos el porqué tenemos que ejercer palanca como lo vamos a hacer ahora con un destornillador y es que el paralisis cuando está puesto si nos damos cuenta aquí lleva unos pequeños clips vale, mirando hacia allí entonces nosotros lo que tenemos que hacer con un destornillador plano es hacerle presión hacia adentro y eso es lo que vamos a hacer lo que yo voy a hacer es ponerlo encajado para que no nos salga y lo que tenemos que hacer lo vamos a hacer primero de aquí no se si se puede ver pero desde aquí podemos ejercer un pelín de presión podemos coger un destornillador plano y simplemente con hacerle un pelín de presión en este sentido salta el clip solo no tenemos que forzar el parabrisas ni mucho menos simplemente haciéndole un poco de palanca el parabrisas prácticamente sale solo aquí vamos a hacer exactamente lo mismo abrimos un poco vemos donde está la pestaña de plástico que tiene el parabrisas espérate que no lo veo yo con la cámara vale y lo mismo fijaros lo sencillo y luego lleva otros pequeños clips aquí que haciendo aquí un poco de maniobra vamos a necesitar quitar el volante porque esta idea es que tenemos que sacar el cable que va a ser pequeño del volante con lo cual el volante debe estar quitado vamos a quitarlo lleva aquí un tornillo pasante simplemente pues quitarlo por aquí quitamos el volante que es lo que nos interesa tenemos que tener cuidado si no nos llevamos cable bueno pues aquí a nuestra cliente de estefonía no le ha llegado este cable entonces le ha llegado por dentro del salpicadero pues vamos a coger nosotros y vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a meterlo para dentro vamos a perderlo para que veáis que luego se puede sacar sin ningún problema el salpicadero es fácil de sacar el salpicadero tiene en total cuatro tornillos que uno aquí en este lateral otro aquí otro en el otro lateral y ese es el piquadero ese es el piquadero prácticamente sale solo tenemos que tener cuidado que tenemos que tener cables conectados vale si lo giramos un poco si que no tiramos bruto claro y tenemos que quitar aquí otro torte de tornillo esto nada más que quitar tornillo ¿cuánto tiempo llevamos de vídeo? en cuatro minutillos en cuatro minutos he explicado lo que íbamos a hacer y estoy ya prácticamente con esto ya quitado y una vez que hayamos quitado todos los tornillos quitamos esta la parte inferior y si nos damos cuenta este es el cable que tenemos perdido seguramente lo tengamos por ahí y tal tenemos que localizarlo sale de la placa ¿dónde estaba grabando ayer ahí? no no estaba así que siquiera lo que habías quitado el cable de volante debe ser uno que lleva amarillo y negro que va de la placa de sonido si nos damos cuenta la placa de sonido está aquí y el cable sale de esta posición pues lo único que tenemos que hacer es coger cable tenemos que sacarlo por aquí y entonces ya estaría sacado ya tenemos que tener cuidado de que no se vuelva a meter después le ponemos un poco de fiso tenemos un fiso o algo para que cuando estés metiendo los tornillos de nuevo no se meta de nuevo nosotros pues tenemos la facilidad del fiso pero bueno si vosotros os apañáis a lo mejor con otra cosa se lo ponéis pues listo vamos a ponerlo otra vez paso a paso tornillo por tornillo que es como muy sencillo es como un ritmo eh ahora me estás grabando ¿eso? ¿para que te quiero grabar tu cara si en la clienta va a ver esto? no se que te veo mirando para un lado y la cámara para otro no 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 ¿puedo confiar en ti? ya vale uff no se vio apartamos otro tornillo en el salpicadero tenemos los tornillos pequeños en esta parte hay un tornillo que se había escapado que era este si aquí hay uno nada por ahí hay otro o no? no aquí lo tenemos otro pequeño uy ya ya lo he puesto y y volvamos por ahí cogemos el piquedero no podemos tirar fuerte hasta allí estamos haciéndolo con un poco de idea eso por aquí si nos damos cuenta nos vamos cuadrando tiene que salir la columna de dirección que esta pieza se llama la columna de dirección bien encajamos está todo perfecto borramos el tornillado vamos a tornillar primero esto por ejemplo está todo bien por los tornillos estos tornillos que lleva la cabeza más ancha pues van van en los laterales como la suya ahhh vale muy bien nos faltan tornillos Nos ponemos aquí en el lateral Nos falta poner el volante El volante ya sabemos que tenemos que conectarle el sonido Vamos a arrancarlo Quitamos el piso de seguridad Conectamos el cable del volante con el desaspecadero Y probamos a ver si funciona Se escucha correctamente, se ha conectado perfecto Con nada Ahora, ya veis por favor Lo que tenemos que hacer El cable del volante Tenemos que meterlo otra vez de dentro Lo que pasa es que ahora como está enganchado Pues no se va a perder a ningún lado Metemos ahí va dentro Ponemos el volante Todo perfecto Y atornillado Ya nos falta nada más que poner el tornillo Poner el parabrisas En ocho minutos tenemos el video Ocho minutazos Ocho minutazos Bien, ya nos queda nada más que el parabrisas Parabrisas Que hemos dicho que va con clic Esta no tiene una historia Y ya estaría Encajado Todo perfecto Y listo Ya estaría arreglado O sea, ya estaríamos con el salpicadero remontado Montado con el cable fuera Y todo lo que necesitamos Así que todo listo por hoy Dale a like y suscribiros Y seguirnos para más videos Hasta luego